Cédric Teguía fue uno de los últimos fichajes del Ceuta el pasado verano. Tras jugar cedido por el Atlético de Madrid en equipos como el Oviedo, el Albacete, el Celta B, el Córdoba y el Intercity, el extremo izquierdo hispano Camerunes se desvinculaba del equipo colchonero para incorporarse al Ceuta. Reconoce que su sueño era haber llegado a la élite en el Atleti, pero ahora quiere intentarlo por otra vía. Es el sueño de cualquier niño que está en un club como el Atlético de Madrid y como otros clubes. Todo el mundo queremos llegar ahí, pero si no es por esa vía, pues tratar de que sea por otras vías. Pero yo estoy muy contento por el transcurso que he llevado ahí. Cédric se siente muy a gusto en la ciudad porque ha recibido la confianza del club y el calor de los Ceutíes. Sobre todo el club y el ministerio me han transmitido tranquilidad, que yo hiciera lo que yo sé hacer, que lo sé hacer. Y yo estoy muy contento. La verdad es que la ciudad es espectacular, la gente por la calle, todo el mundo es cercana y yo pues feliz. Así es muchísimo más fácil trabajar. El hispano camerunés, que es el máximo artillero del Ceuta tras anotar el domingo ante el Murcia su cuarto tanto, no cree que al equipo le falte gol. Más bien si la metemos estaríamos más arriba porque hay gol en esta plantilla porque lo hay entrenando, metemos goles a pares, o sea, gol hay. El problema es que no entra a la pelota. Aunque sin obsesionarse, Cédric considera que el Ceuta puede aspirar a luchar por los puestos de playoff esta temporada. Tenemos equipo para ello, pero sí que es verdad, todo pasa por seguir trabajando y sumando cada fin de semana y tampoco obsesionarnos con eso ahora. El extremo del Ceuta jugó la primera mitad de la pasada campaña cedido en el Córdoba, al que se mide el equipo caballa este próximo domingo en el nuevo Arcángel. Es un partido importante para la plantilla y a ver cómo se da.